Bueno, Franco, fue un fin de semana con algo totalmente diferente, como este coro polifónico que ha dado que hablar, y muy positivamente, ¿no? ¿Qué tal, Estela? Buenos días. La verdad que sí, la verdad que sí, tuvimos una actividad muy linda en lo que fue el día de ayer, el día domingo, en la parroquia de la Asunción, donde a las seis y media de la tarde invitamos a la gente para que puedan participar y ver lo que es ese coro polifónico nacional de ciegos. Es el coro estable nacional, o sea, es muy importante, es un coro estable de nación, es un coro de todos. Que representa al país. Que representa a todo el país, porque hay gente de diferentes provincias, de diferentes lugares del país que nos van representando porque hacen gira durante todo el año por todo el país. Entonces, realmente, es un coro muy importante, ¿no?, para todos. Y la verdad que poder acceder a traerlos, de que puedan venir a la ciudad de Arroyo Seco a través del ente cultural santafesino, que esta es la cuarta vez, la cuarta gira que hace en la provincia de Santa Fe. Ayer, justo lo que decía la diputada provincial Claudia Giacone, que fue quien gestionó este espectáculo para tres ciudades, tres pueblos de la provincia. El que estaba ayer aquí. Ayer estuvo aquí presente, obviamente. El sábado estuvimos en Acebal y el viernes estuvo en Galvez. Y ella decía lo importante que es que los pueblos del interior puedan tener acceso a este tipo de espectáculos, porque por ahí se puede ver solamente en las grandes ciudades o en las capitales de cada provincia, y nunca por ahí gira en los pueblos. Entonces, lo importante, ¿no?, de este tipo de gestiones es que la cultura llegue, que la cultura llegue a cada uno de los territorios, que la cultura pueda ser apreciada, que pueda ser vista por la mayor cantidad de personas, porque realmente ayer fue un espectáculo impresionante, increíble, con un marco que, bueno, a la iglesia le da un toque distinto. Al principio, por ahí teníamos un poco de miedo, porque no son eventos súper convocantes, porque es la realidad. Y por ahí teníamos miedo de que la iglesia quede muy grande, porque la iglesia es grande. Y la verdad que estaba lleno. Y, bueno, para nosotros fue una alegría enorme porque la gente entendió el mensaje. La gente entendió de qué se trataba. La gente acompañó mucho, así que nosotros más que agradecidos, porque, bueno, fue un evento hermoso. Estuvimos con la emoción en cada instante, con piel de gallina, como se dice, a cada rato, porque realmente eran unas voces increíbles. Este espectáculo, en todos lados, se abona a una entrada para verlo, digamos. Cuando uno ve un espectáculo de semejante calidad, por lo general no es gratis. Acá tuvimos la posibilidad de verlo de manera gratuita. Sí, acá fue de manera gratuita, porque, como te decía, fue una gestión de la diputada Claudia Giacone, a través del Ente Cultural Santa Fecino, que nosotros ya hace tres años y medio que estamos adheridos al Ente Cultural. Y realmente es lo importante de estar, ¿no? Lo importante de que 130 localidades de la provincia de Santa Fe trabajen en conjunto, con un proyecto en conjunto, para esto, ¿no? Para poder hacer girar una muestra, para poder traer este tipo de espectáculos, para llevar artistas de nuestra ciudad a otras ciudades. Así que eso es lo importante, lo que genera el Ente Cultural Santa Fecino, y esperemos que, bueno, que esto se pueda seguir manteniendo, que esto pueda seguir en el tiempo, porque ya tiene 10 años, realmente ha crecido muchísimo. Hay gente de todos los colores políticos en este grupo. Esto es lo bueno también. Que no importa, que es lo que no, lo que a nosotros menos nos importa, ¿no? Lo que nos importa es poder trabajar todos juntos para esto, para lo que se hizo ayer. Así que, la verdad que muy agradecidos. Franco, ¿y qué semana esta? ¿Qué manera de iniciar junio? Porque se viene también la inauguración del museo. Sí, la verdad que sí, muchas actividades juntas. El museo, bueno, vamos a estar este miércoles haciendo la inauguración. Realmente una obra esperada por mucha gente. Un espacio que estaba totalmente olvidado. Creo que este gobierno se ha puesto en la cabeza poder recuperar los espacios que no estaban habitables, que no estaban para que la gente lo pueda disfrutar. Realmente creo que está cumpliendo su cometido, el intendente. Está cumpliendo con lo que se puso en la cabeza. Y bueno, el museo era uno de esos espacios que estaba olvidado. Y creo que es una obra histórica, es una obra que para el museo es muy importante porque es la primera vez que se hace una obra de estas características en el museo. Ni cuando se hizo la fundación del museo, cuando arrancó, se hizo esta obra. Así que la verdad que estamos muy contentos de poder llevarla a cabo, de que el museo pueda volver a tener la apertura para el público, que las escuelas puedan ir a trabajar. Los invitamos a todos este miércoles a las 10 de la mañana en el museo, que queda en el Boulevard Manzueto Mayorano y calle 9 de Julio, para que puedan disfrutar, puedan conocer la historia de nuestra ciudad, conocer la historia de muchos espacios, de muchos lugares. Así que están todos invitados porque va a ser un día muy emocionante también.